El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre los animales y las plantas. Los que tienen el poder imponen esa ilusión matando, de otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegrías. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa, con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios, especie de siembra destinada a la supervivencia de un oficio repugnante a la conciencia de la vida. A esas ficciones nosotros oponemos las palabras para mantenernos en el tiempo, hasta encontrar una instancia de descubrimiento de algo nuevo. A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Vamos a contar nuestra propia historia, donde la voz de un hombre o un vestido de novia que se lleva el viento valen más que las llamadas hazañas de los fuertes. O una canción, que es el lenguaje incontaminado que usamos en estos pueblos perseguidos para poder comunicarnos sin peligro. Por si también lo ha olvidado, sepa que está acabando un siglo terrible. Hay hombres y armas que pueden destruirlo todo. Es necesario que para cuando esos asesinos acaben de abrirse paso, todos, hasta la última de las hormigas, estemos en palabras salvadoras. Palabras salvadoras. El tiempo que ellos han tardado en apropiarse del mundo, nos ha permitido una demora que ha hecho posible hallazgos más vitales, que nos permitirán subsistir en la libertad. En el fin de la ilusión del poder a ellos los espera la tristeza, donde desaparecerán. La mecánica del mundo es para la alegría. Ellos nunca podrán modificar esa mecánica, ni con las manos, ni con el pensamiento. A lo mejor estamos apenas en el comienzo de nuestro tiempo de hombres y nos falta recorrer un tramo más de la distancia para que en un punto de ese giro empiece otra era, en armonía con lo viviente y lo no viviente, sin comernos los unos a los otros como los peces. Los asesinos desaparecerán por puras evidencias astronómicas. Te golpearon el rostro, te ataron las manos, el plomo de un fusil te derribó despacio, se agotaron las lágrimas para llorarte hermano, para llorarte hermano. Los miraste a los ojos, te buscabas muchacho, te dijeron no grites y gritaste más alto. El miedo no paseaba sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho hermano. La raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho hermano. Es tiempo todavía de estrechar nuestras manos, de escuchar voces nuevas y despertar despacio. El árbol dará fruto creciendo entre tus brazos, creciendo entre tus brazos. Será de nuestros hijos la tierra que soñamos y nacerán poemas trepando a nuestros labios. El árbol dará fruto creciendo entre tus brazos, creciendo entre tus brazos. La raíz de tu gritos se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho ancho, sobre tu pecho hermano. Gracias. 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 Múltiplo en el foro. Muy bien. Estamos saliendo de acá. Hoy hace 744 años que asesinaron a Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, un caudillo yohano. Y bueno, arrancaron de cortarlo, descortizaron un desaparecido humano. Cortaron la cabeza, le pusieron una lanza, durante una semana en la plaza de Orca. Así que bueno, también va a dar este homenaje también para don Ángel Vicente Peñalosa. Chacho. El texto pertenece a Daniel Moyano, un escritor que tuvo mucho tiempo en La Rioja. Es de un libro que se llama Tres Golpes del Timbal y se llama El discurso del astrónomo mulero. Esa parte sí. Y la canción se llama El grito, es de Rubio y de Jorge Cumbo, el que toca la esquina, el caudista, el de la música. Con un tema muy viejo, desde hace muchísimos años. Sí, sí. El grito. Muy bueno. Me parece que... No, 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 la voz. No, 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 ni, ni... Sí, sí, sí.